Contemplando una foto en su cámara digital, Astrid Restrepo aguarda noticias de su hermano Guillermo Restrepo. Lo describe como hombre de campo y costumbres arraigadas que llevaba cuatro años trabajando en la mina La Cancha. Nadie, nadie en la hereda, ni nosotros como familiares, tenemos que hablar de él porque él era muy buen hijo, él veía por mi mamá, por los hijitos que tenía y cualquier cosa que nosotros necesitáramos, él siempre estaba ahí para nosotros. Ella y los familiares de los 11 mineros que este jueves cumplen una semana de estar atrapados en la mina inundada, poco a poco se han ido convenciendo de que las posibilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas. Nosotros sabemos que no tenemos ninguna esperanza que estén vivos, pero sí quisiéramos que nos hablaran con la verdad y que nos lo saquen ligero. Astrid solo espera alguna noticia certera sobre el momento en que su hermano salga de ese socavón que por cuatro años le dio de comer a su familia. Gracias. Gracias.